Ten cuidado, ten cuidado, cuidado. ¿Ves? Él tiene fuerza, Mariano, él tiene fuerza. Tiene fuerza, es que él come, pues. Míralo cómo no se deja quitar el palito, mira, mira. Ay, mira, mira, cómo lo sigo. Mariano, él pasa el loco, Feta, mira. Mira, a veces ese carro que está allá, ese plomo, es de la mujer, la Claudia, pues, la torcó. Su marido. Y total que lo cuadrado en toda la vereda. Prácticamente ha cerrado la vereda. No, 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 no. Porque la gente ya la hemos quedado.